No hay nada mejor que el dulce de leche. Un producto para el inodoro. Para el inodoro, claro que sí. Porque cuando se le... Si se le rompe el otro. Que lo llevas en la palita. Es el famoso... Me levantaron como su león de palas. El inodoro del barrio, el perro. Ustedes se rían de la vergüenza que acaban de pasar. Es para el inodoro de seco, el que es ecológico. ¡Qué horror! ¡Qué horror todo! Chicos, este plato no deja de sorprenderte. No deja de sorprenderte este plato. Y te la discuten. Mirá qué caraduras que son, te la discuten. No, chicos, discúlpenme. Moni me llama y me dice... ¿Me traes un producto para el inodoro? Toma, Moni, mira. Me cago en un pal. ¿Y para qué es eso? Es para levantar. Para barrer. Para barrer. Pero porque es metálico. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Decilo vos, decilo vos, por favor. ¿Qué tiene que ver? Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo?